Ordena el INAI a la PGR liberar los 13 videos que integran la averiguación previa del asesinato de Luis Donaldo Colosio. El material fue filmado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, allá en Tijuana. Estos videos muestran el arribo a la plaza del entonces candidato presidencial, su discurso, las acciones después del disparo en su contra, la detención de Mario Aburto Martínez y también el ingreso de Colosio al hospital. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.